a exponer la licencia aguda. Principalmente antes de iniciar, pues con mi grupo escogimos este tema principalmente porque es un cáncer bastante prevalente en lo que es la población pediátrica y nos pareció bastante importante tanto su diagnóstico como su tratamiento para verlo desenvuelto en lo que es la exposición. Entonces ya hablando de la quimioterapia, nos vamos a ver que es una enfermedad oncológica aguda de aparición temprana basada en una hiperproliferación aberrante de lo que son las células sanguíneas inmaduras. Esto conlleva a una serie de apariciones sintomáticas y clínicas con las cuales pueden ser infecciones frecuentes, fiebre de debilidad, adenopatías y entre otras. Hablando ya de la epidemiología, hablamos que en un total de población de 7 mil millones de personas encontramos un 19 millones de nuevos casos referentes a lo que es el cáncer con 9 millones de muertes y lo que es una prevalencia de 5 años de 50 millones. Esto lo ponen en el puesto 14 nuevos casos, lo que es en el puesto 11 referente a lo que es la mortalidad y tiene lo que es la prevalencia de un 17 a 5 años. Hablando en el cáncer en general, hablamos de que la leucemia hace parte del 28,8% y cabe recalcar entre lo que es el gráfico que lo que son los cánceres en general, o sea, los cánceres en general son los únicos que superan lo que es la leucemia con un 35,3%. Hablamos también de que esa patología afecta principalmente a la población pediátrica con un 1.9% de mortalidad en los pacientes con esa patología y un 1.1% de casos no recurridos en lo que es el 2020. Entonces ya con lo que es relación, cuando hablamos del sexo, hablamos de que tiene relación del 1.5 a 1, y ya entrando en lo que es la epidemiología colombiana, hablamos de que la cuenta de costo en Colombia identificó lo que son unos 1.952 casos prevalentes con unos nuevos casos en el 2018, 2019, 224 y casos fallecidos en el 92. Hablamos de que de estos 132 casos se ven en lo que es un millón de casos en habitantes de 18 años y en los departamentos en los que más se ven esas prevalencias son lo que es el baño del Cauca, Santander, Casanare y Bogotá. Eso también tiene una estimación de 148,6 a 171 casos por cada un millón de habitantes menores de 18 años. Y importante también recargar que lo que es la leucemia infelobásica aguda es el caso más frecuente de la población pediátrica presentando un 34% en lo que es una población de 1.952 casos notificados. Lo que venía diciendo, hay una mayor prevalencia en lo que son los hombres y la edad media de diagnóstico que ellos llegan a presentar es de 9 años pero generalmente esta enfermedad llega a desarrollar a lo que son los 7 años. Ya hablando de lo que es la fisiopatología, iniciamos a hablar con el hipótesis de Natsan. Con esto hablamos de que el primer golpe ocurre en lo que son las células germinales y esto es causado generalmente por lo que ya es la herencia referente a los padres pero aún no desarrolla la enfermedad. Y ya el segundo golpe es un golpe esporádico en lo que son las células somáticas que generalmente es causado por factores xenobióticos o factores ambientales. Referente al sistema xenobiótico, hablamos de que pues, como venía diciendo, estos son los factores ambientales o las sustancias predisponentes que nos pueden llegar a generar lo que es el cáncer. Entonces hablamos de que es el humo del tabaco, pesticidas, productos químicos domésticos, pinturas, dieta y pues esto ocurre gracias a lo que es una activación metabólica, enzimática y si esta se va alterada o ya tiene una predisponencia genética, hablamos de que en la fase 1 encontramos mutaciones en lo que es CYP1A1, CYP2D6, CYP2E1 y CYP3A5 y en la fase 2 GSTM1, GSTP1 y GSTT1. Hablando de reparación genética, perdón, de reparación del ADN, hablamos de que encontramos como los factores que pueden llegar a causar la mutación, lo que es la radiación ionizante y cancerígenos, y tracinógenos, perdón, y lo que es la inaceridad genómica. Hablamos de que aquí pues lo importante de recalcar es que las enzimas del sistema de reparación de ADN se ven alteradas, hablando de que en el ADN monocatenario se ha afectado en los genes XRCC1, RCC1, RCC2, MLH1 y MSH3, y en la cadena doble, el ATM, BRCA2 y el RAD51. Y hablando de genes reguladores, la alteración de transducción de señales, bueno, aquí principalmente es la alteración en la transducción de los genes de señales, aumentando la proliferación a partir de factores de crecimiento, receptores, frutoncogenes o genes supresores de tumores. Entonces, ya hablamos de que se va alterado el ARC72 Pro en el gen ZTP53, los genes MTD3, DAXX, AETM, TRT, MDM2, OVM1, MLL y el EP300. Entonces, pues dentro de la clasificación de la leucemia la podemos dividir dependiendo pues la linaje celular, entonces encontramos la leucemia linfoblástica, agua de células B y de células T. Entonces, dentro de la leucemia linfoblástica de células B podemos encontrar distintas y una gran variedad de mutaciones, pero pues vamos a hablar de las principales y de las que más se pueden encontrar, que pues la principal va a ser la traslocación de la región 1 del brazo corto de la banda 3 del cromosoma 12 y de la región 2 del brazo largo de la banda 2 del cromosoma 21. Que pues esto va a codificar una proteína quimérica que va a ser la proteína TEL-AML1 que también se puede llamar ETV6-RUNX1. Después, con respecto al funcionamiento normal de estas proteínas, entonces la proteína TEL codificará factores de transcripción de la familia ETS que son clave en el desarrollo embrionario en la diferenciación de las células sanguíneas. Y la proteína AML1 hace parte de un conjunto de proteínas que se llaman las core binding factor o la CBF y juntas van a formar la core binding factor beta y esto va a ser importante para el desarrollo de las células madres hematopoyéticas. Después, al lado derecho de la pantalla podemos ver como un esquema de cómo se realiza esta traslocación y en la parte de abajo encontramos pues el cariotipo, donde pues en el cromosoma 12, el cromosoma que está hacia la derecha o el que está más cortico, es el que se dio parte de su brazo largo hacia el cromosoma 21. Que pues en el cromosoma 21, quien se dio parte de su brazo corto, es el cromosoma que está hacia la derecha o se ve más larguito. Ya dentro pues de la patogenia molecular de cómo funciona esta proteína quimérica y cómo funciona normalmente, entonces pues la proteína AML1 normalmente se va a unir al core binding factor beta en su sitio de unión del ADN y juntos van a reclutar histonas acetiltransferazas. Entonces esto va a acetilar el ADN y va a permitir la facilidad de su transcripción y ya pues la proteína quimérica, es decir la unión del TEL y el AML1 va a seguir uniéndose al core binding factor beta pero ya no van a reclutar histonas acetiltransferazas sino histonas desacetiltransferazas, lo cual va a desregular esta transcripción del ADN generando alteraciones. Ya en otro genotipo que vamos a encontrar es la traslocación de la región 2 del brazo largo banda 3 del cromosoma 1 con la región 1 del brazo corto banda 3 del cromosoma 19. Entonces esto nos va a codificar a las proteínas E2A que también se puede llamar TCF3 o a la proteína PBX, entonces la proteína E2A hace parte de un grupo de proteínas que se llaman las ELIX y principalmente la beta. Entonces esta va a ser importante en la diferenciación de las células linfoides hacia el linaje B o hacia el linaje D. y la proteína PBX está altamente relacionada con represores o coactivadores del ADN y que principalmente va a ser la proteína HOX. Entonces pues igual que en la anterior diapositiva, a la derecha podemos encontrar como un esquema de cómo se realiza esta traslocación y debajo del cuadro encontramos pues en el cariotipo. el cromosoma que está hacia la derecha del cromosoma 1 es el cromosoma que se dio su brazo largo hacia el cromosoma 19 que está en la izquierda que es el que está más largo. Y ya dentro pues de la patogenia molecular en la imagen A vemos cómo es el funcionamiento normal tanto de la proteína E2A y de la PBX. Entonces pues la PBX normalmente en el ADN se va a unir tanto a la proteína HOX como a la proteína MACE y va a realizar una co-regulación en la transcripción de los factores de transcripción. Y a la derecha encontramos pues ahí dice proteína E47 eso es debido a que la proteína E2A forma heterodímeros con demás proteínas y va a formar esta proteína E47 que es la que se va a anclar en su sitio en el ADN. Y normalmente va a reclutar coactivadores para la señalización de la transcripción de los factores de transcripción. Ya en la imagen encontramos cómo sería este funcionamiento alterado por la proteína quimérica donde pues la proteína PBX va a seguir se uniendo a la proteína HOX pero el sitio de unión donde se unía la proteína MACE va a estar ocupado por la parte de la proteína E2A lo cual pues va a evitar que haya una co-regulación que es lo que hacía la proteína MACE y va a ser una transcripción aberrante. En la imagen de la derecha pues encontramos que la proteína E47 aún va a seguir funcionando y va a reclutar coactivadores pero esta proteína quimérica formada por la proteína E2A y la proteína PBX van a inhibir o van a desregular la transcripción genética. Ya pues en las casi haploidías o en las hiperdiploidías que son otras alteraciones más que todo numéricas del ADN podemos encontrar que pues las casi haploidías van a ser aquellas ulas que tienen entre 23 y 31 cromosomas y las hiperdiploidías aquellas que tienen más de 50 cromosomas. Eso está altamente relacionado a alteraciones de la vía RAS y más que todo las casi haploidías están relacionadas con el gen ICAZF3 que es un gen de los dedos de fosfato que también se llama que puede codificar la proteína ícaros. Después en la imagen de la izquierda vemos cómo es toda esta señalización de la vía RAS entonces una alteración de esta puede tanto hiperestimular o inhibir toda la casca de señalización para la transcripción genética. En la imagen de la derecha podemos ver cómo funciona la proteína ICAZF3 que va a estar ubicada en el ADN puede haber una sobreexpresión o una inhibición también de este que va a activar los factores de transcripción. Ya en las células T Entonces acá hay tres métodos donde se generan las mutaciones que va a ser por la expresión de la transcripción del linaje T la señalización de la vía NOTCH o MYC y el control del ciclo celular. Aquí van a haber distintos factores de transcripción que van a ser alterados que van a ser unos como el TAL1, el TAL2 el TLX, el HOX-A o el NKX2 y 1 Aquí podemos ver otra lista de los genes involucrados en la diferenciación de una leucemia linfoblástica aguda de células T donde podemos encontrar que comparte algunos genes junto con la leucemia de células B así como el TAL1 el ETV6 y el RUNX1 que pues prácticamente la mayoría de estas alteraciones va a ser por inserciones de lesiones o activaciones aberrantes. Entonces en cuanto a los factores de riesgo tenemos que tener en cuenta que los podemos dividir en dos tipos los medioambientales y los genóticos entonces primero para hablar de los medioambientales vamos a tener en cuenta que está la radiación ionizante que tiene una gran importancia porque pues se puede reflejar por medio de la energía nuclear o de los rayos X y esto es importante tenerlo en cuenta porque digamos durante la gestación es importante pues evitar que la madre se exponga a los rayos X precisamente por eso porque tiene una pues es un factor de riesgo alto en cuanto a los productos químicos es importante recordar que están se encuentran los hidrocarburos las pesticidas y el benzeno y pues aquí teniendo en cuenta el contexto colombiano pues es muy importante ponerlo en cuenta porque en el contexto rural pues se presentan en muchos productos y también está el alcohol drogas y cigarrillos pues durante la gestación y ya en cuanto a los factores genéticos podemos encontrar en los gemelos se pueden encontrar las fusiones de los genes MLL en donde pues vamos a tener un mayor riesgo bueno, si tenemos un hermano que tuvo LLA el segundo, el hermano va a tener un doble riesgo de desarrollar LLA antes de los 7 años en las enfermedades hereditarias podemos encontrar varias como pueden observar ahí entonces está la anemia de Fanconi el síndrome de Bloom la ataxia telemictasica el síndrome de Down y la neurofibromatosis y también la presencia de antecedentes familiares la anemia del diagnóstico es muy importante pues decir esto y es que realmente muchas veces en Colombia no se diagnostican a tiempo estas enfermedades porque no hay un tamizaje adecuado para hacerlo y pues no se hace a tiempo por ejemplo pues el tratamiento también va a ser pues mucho más pues no se hace a tiempo y sí no se hace a tiempo y el tratamiento no se puede realizar pues adecuadamente cuando se debe realizar en la clínica son múltiples los signos y los síntomas que se pueden encontrar y realmente son muy variadas como nosotros ya conocemos pues la mayoría de las patologías cancerígenas son muy variadas pero podemos dividirlas en dos principalmente el compromiso de la medula ósea o la infiltración extramedular entonces en el compromiso de la medula ósea podemos encontrar que hay presencia de anemia que se va a ver reflejado como una palidez de trombocitopenia que se va a reflejado como un síndrome purpurico o de neutropenia que pues se va a reflejado porque el paciente presente fiebres frecuentes porque pues está presentando infecciones de forma recurrente y ya en el infiltrado extramedular podemos encontrar que hay presencia de anopopías hepatosplenomegalia crecimiento testicular dolores óseos y compromiso del sistema nervioso central entre otros los exámenes que podemos realizar primero que todo es un hemograma con un frotis de sangre periférica en donde lo más frecuente es encontrar pues una leucocitosis en aproximadamente el 70% de los pacientes una trombocitopenia en el 88% de los pacientes y una anemia en el 75% de los pacientes y ya específicamente en cuanto al frotis de sangre periférica vamos a encontrar que la presencia de blastos mayor del 20% pasa en un criterio diagnóstico los tiempos de coagulación son importantes porque estos pacientes suelen ver suele haber afectado el factor de coagulación 8 entonces pues por eso es importante tomarlo y pues para tomar bueno las otras técnicas son la indicación de una biopsia o el aspirador meula ósea que tiene diversas indicaciones dependiendo de donde lo veamos o de donde se esté realizando pues el diagnóstico pero en general podría ser cuando hay la presencia de blastos en sangre periférica cuando hay presencia de cambios de leucoritroblastosis cuando hay asociación de adenopatías inexplicadas o de patosplenomegalia o cuando hay una masa mediastinal anterior ya lo otro que se puede realizar es un inmunofinotipo que se puede realizar por medio de una citometría de flujo o inmunistoquímica y este lo que va a permitirnos es realizar como tal una clasificación del tipo de leucemia linfoblástica aguda y ya en la parte citogenética y molecular en donde podemos encontrar pues todas las traslocaciones y las mutaciones que ya les mencionamos anteriormente son muchas las que se pueden encontrar y cada uno va a tener su pronóstico entonces esa es la importancia de la citogenética para hacer un pronóstico en el paciente entonces bueno ya en cuanto a la clasificación morfológica por biopsia recordar que lo más frecuente es que sea una clasificación L1 se presenta en el 83% de los pacientes entonces aquí vamos a encontrar que hay un tamaño celular ellas son pequeñas en la cromatina nuclear es homogénea la forma nuclear es no visible o es pequeña el núcleo lo suele ser regular o con una hendidura ocasionalmente el citoplasma es escaso la vasofila puede ser leve o moderada y las vacunas son variables entonces es la imagen que se está señalando ahí en la primera imagen bueno ya en el linaje celular por inmunofrenotipo pues como ya les había mencionado se nos permite hacer como la clasificación de a qué linaje pertenece y pues ya como tal la clasificación del LLA aquí lo más importante que vamos a resaltar es que en las células B o en la lección melifolólica de las células B los más importantes a tener en cuenta son los C19 C10 y C20 y que tiene cadenas de inmunoglobulinas que pueden ser pesadas o lineanas dependiendo pues como tal específicamente del tipo de mutación y en las células T que tenemos los C más chiquitos y que en este no se presenta pues las cadenas de inmunoglobulina sin embargo pues como pueden observar acá podemos determinar en qué etapa se encuentra cada una de las células y pues esto también va a ser un predictor del pronóstico y en cuanto a los factores pronósticos de la leucemia linfoblástica aguda esto se divide en riesgo bajo riesgo intermedio y riesgo alto teniendo diferentes criterios como por ejemplo es la edad celio y pues citosis y fuentes el valor el linaje si es B o si es T la respuesta a la prednisolana en el día 8 o la respuesta a los 15 días la enfermedad mínima residual al día 15 el fin de la inducción y la remisión morfológica la enfermedad mínima residual al finalizar la inducción si hay o no compromiso del sistema nervioso central y pues la genética como tal nosotros aquí sacamos como los factores de mal pronóstico que se pueden encontrar tanto en riesgo alto y algunos en riesgo intermedio pues para tenerlos en cuenta que son que sean pacientes menores de un año o mayores de 10 años que tengan una leucocitosis mayor de 20.000 que tengan compromiso del sistema nervioso central un inmunofrenotipo de células T niveles elevados de enfermedad mínima residual o las 3 locaciones 922 3 locación 411 o la BRCA entonces para terminar vamos a hablar del tratamiento entonces el pilar o la pilar angular del tratamiento es la quimioterapia entonces el mecanismo de acción de la quimioterapia es disminuir la hiperploriferación que está habiendo en la enfermedad entonces de esta manera pues vamos a disminuir la hiperploriferación y así la diseminación del cáncer presente entonces la quimioterapia va a durar de más o menos 2 a 3 años se va a dividir en 3 fases está la inducción la consolidación y el mantenimiento en la inducción entonces lo que se va a hacer es que se va a destruir se va a destruir más del 95% de las células cancerosas se va a lograr se va a lograr una remisión entonces vamos a normalizar la cantidad de células sanguíneas además de eso esto dura más o menos 4 a 6 semanas y es muy importante que es obligatorio que se haga la profilaxis del sistema nervioso central ya que seguimos con la consolidación entonces en la consolidación esta dura de más o menos 4 a 6 semanas se va a eliminar la cantidad que haya quedado residual de células cancerosas bueno es importante hacer una reinducción para que no haya recaída y además de eso se continúa con quimioterapia intratecal y listo en el mantenimiento pues el mantenimiento es aquel que dura de 1 a 2 años se hace para prevenir la recaída y solo si la remisión ha sido continua en la inducción y en la consolidación varios protocolos con diferentes medicamentos pero encontramos que estos son los medicamentos más importantes en la mayoría de los protocolos entonces en la inducción vamos a encontrar la prednisona en la consolidación la ciclofosfamida en el mantenimiento del metrotexate en la profilaxi del metrotexate y la dexametasona entonces algo que es muy importante de estos medicamentos que se usan son las reacciones adversas entonces podemos tener diferentes reacciones adversas señores como la cefalea y las náuseas pero también van a haber alteraciones del seño y alteraciones psicológicas entonces podemos tener que la enfermedad va a afectar la cantidad de materia gris y entonces esto va a hacer que el paciente tenga una disminución de la tensión entonces al tener una disminución de la tensión puede tener bajo rendimiento y es importante que se haga con neuropsicología y las reacciones adversas más graves son el TEP la pancreatitis grave la encefalopatía y las convulsiones listo entonces les traemos aquí el protocolo PFM entonces en el protocolo PFM tenemos varias fases está la prefase está la inducción la consolidación es importante aquí que recuerden que en la consolidación se hacen tres bloques cuando son pacientes de alto riesgo por último tenemos la reinducción y el mantenimiento intermedio y el último mantenimiento listo entonces nosotros les traemos este estudio de aculaciones un estudio que se hizo con el protocolo de bueno lo hicieron BFM con un protocolo adecuado a nuestra población aquí en Colombia en el hospital de la misericordia entonces donde básicamente pues lo que se hizo fue comparar cómo era el protocolo del BFM con el protocolo que se hizo aquí para ver cómo respondía a nuestra población ya que nuestra población no va a responder igual que las diferentes poblaciones estadounidenses y listo siguiente bueno entonces ellos tuvieron unos criterios para clasificar los pacientes en riesgo estándar y en riesgo alto entonces en riesgo estándar estaban los pacientes que tenían menos de 16 años que tenían una buena respuesta a la prednisolona y pues dependiendo de la evaluación del día 15 al día 33 bueno el riesgo alto es cuando hay cuando son pacientes pues mayores de 16 años con una mala respuesta a la prednisolona y tenemos la evaluación de los blastos que al día 15 y al día 33 que M3 es cuando hay más de 25% de blastos listo aquí tenemos este este fue el protocolo que se hizo en los pacientes donde pues lo que se hizo va a ser una inducción 1 con prednisolona ya saben la inducción 2 en la que es muy importante la ciclofosfamida la reinducción donde vamos a usar la dexametasona y la ciclofosfamida dependiendo de la fase A y B el mantenimiento intermedio que se hace con metrotexate y la reinducción que se hace con dexametasona listo la reinducción 3 con dexametasona y por último el mantenimiento largo que es con metrotexate entonces ya con respecto a unas conclusiones la pre-fase del BFM está implícita en la inducción del 1A del estudio en el BFM los pacientes de alto riesgo reciben 3 bloques de quimioterapia entonces lo que les decía y la etapa de mantenimiento del BFM se realiza continua mientras que en el H o en el interior en el anterior se intercala con reinducciones siguiente listo bueno ya en los resultados encontramos que hubo supervivencia en grupo estándar de riesgo del 78% en el riesgo estándar y para riesgo alto de 61% entonces la muerte en inducción pasó del 9 al 1.100% y la muerte en revisión con remisión completa del 14 al 3% entonces podemos ver que una muy buena respuesta al estudio y en conclusión con respecto al estudio es importante decir que no dejé atrás que lo que ellos hicieron fue que analizaron que no tenían que dar muchos medicamentos de la misma el mismo mecanismo de acción digamos en el estudio anterior estaban cicloposfamida y hipofosfamida en el cual los pacientes presentaban más reacciones adversas y había más riesgo de muerte entonces la conclusión es que entre menos exposición a diferentes medicamentos del mismo mecanismo de acción hay mejor respuesta siguiente listo bueno seguimos con las nuevas terapias hay diferentes nuevas terapias que son muy buenas ya que tienen menos reacciones adversas mejora la calidad de vida y mejora la cantidad de monos entonces dentro de estas tenemos la terapia dirigida y van a ser complementos de aquí listo entonces tenemos estos cuatro medicamentos importantes aquí vamos a empezar con el no conjugado que es el rituximab el rituximab lo que va a hacer es unirse al antígeno CD20 y va a provocar una respuesta de lisis celular además a través de la unión tenemos las cardicelas que son aquellas células que se van a hacer voy a extraer el liposito y entonces lo voy a unir a receptores específicos y luego lo voy a volver a introducir al cuerpo lo que van a hacer ellos es atacar a las células cancerígenas luego tenemos el anticuerpo específico plinatumumab entonces este es muy importante porque va a ser un puente entre el antígeno CD19 y el CD3 lo que va a favorecer es el reconocimiento y la destrucción por parte de las células T a las células cancerígenas listo en el último tenemos el anticuerpo conjugado y no tuzumab que se va a unir al receptor CD22 y va a liberar compuesto que va a inducir daño del ADN siguiente listo entonces con respecto al seguimiento entonces en el primer año yo voy a hacerle seguimiento al paciente cada dos meses en el segundo año cada cuatro meses en el tercer año cada seis meses y en el cuarto año cada año entonces en el primer año cada dos meses ¿qué le voy a pedir? le voy a pedir un hemograma pues para ver lo que ya les di les cuento mi compañera la licuostosis la neutropedia el extremidad en el periférico pues para ver si hay presencia de lastos y la enfermedad mínima residual que es la enfermedad mínima residual entonces esto es aquella bueno aquel índice que nos va a decir como la cantidad de células cancerosas que empieza a aumentar esto es índice de recaída entonces es muy importante y se realiza por aspiraciones y a lo mejor pues como método es la PCR y listo siguiente bueno y con respecto ya a la conclusión entonces es una enfermedad poligénica que implica diferentes linajes hematológicos a partir de los cuales se va a dirigir el tratamiento y el pronóstico entonces cabe resaltar que si la enfermedad es diagnosticada a tiempo es decir en la medida de los siete años va a evitar desenlaces fatales y es por eso que escuchamos este tema porque es el cáncer infantil más frecuente y porque es prevenible pero lastimosamente aquí en Colombia no se hace un diagnóstico temporal y listo muchas gracias los tutores de la charla tienen algún comentario doctor Vallejo buenos días para todos y pues comentarios yo quiero felicitar al grupo por la clase que nos acaban de dar yo les quería hacer es una una pregunta ¿qué aprendieron ustedes como grupo de este tema? ¿qué aprendieron? pues doctor con esta exposición después fue como un trabajo en grupo todos estuvimos muy comprometidos y vimos que era una información muy amplia entonces después de acabar nos tocó con un abrazo